hola chicos hola nombre? Sara, Octavio, muy bien chicos de que escuela son? del colegio urbano del niño jesús número 1707 de San Luis de Santa Fe muy bien y donde estamos ahora? ahora estamos en Waveson, complejo de rampas y piscina sobre oro muy bien y como la estamos pasando? la estamos pasando muy bien, por eso nos tocó un día soleado y la rampa está muy bien muy bien chicos, quiere mandar un saludito a alguien? a alguien está muy bien muy bien chao